Datados aniversario, nuevo héroe y el capítulo 3 del Cronfall, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Mago de Lore. Sé que he estado un poco inactivo tanto en el canal como en la página, pero esto se debe a que he estado un poco ocupado con la universidad en mi último ciclo y con el trabajo, pero ya en unos meses estaré completamente libre. Pero ahora sí, sigamos hablando del capítulo 3 del Cronfall, el cual llegará el 39 de junio, o sea, el siguiente día martes. Siento algo curioso que incluso el 39 de junio va a empatar con el aniversario del juego, que es el 9 de julio. Y la comunidad al darse cuenta de esto comenzó rápidamente a teorizar que Valve va a sacar algo justamente por esta fecha especial. Y la verdad es que todo apunta a que sí va a ser, pues Valve tiene opciones de contenido para soltar por el aniversario del juego bastantes cosas, y todas estas las veremos en el video de hoy. Así que te recuerdo que tu suscripción apoya mi contenido y que además si quieres contenido extra de mi parte como memes o alguna que otra novedad del mundo dotero, allí está mi página donde suelo subir contenido cada vez que tengo tiempo. Y sin más anticipación, empecemos rápidamente con este video. Y empecemos por un tema que ya se tocó en el video anterior, que es la salida o la llegada del nuevo héroe o los nuevos héroes. Y es que a más de un año de no haber tenido un nuevo héroe en Dota 2, y a más de 8 meses de que se anunció en Remaster, la comunidad sigue completamente esperanzada con que este personaje próximamente va a llegar a Dota 2. Y gracias al evento del Cronfall y a las pistas y cambios que ha habido en el juego a raíz del propio evento, ahora también se sumó a la lista de espera de personajes esperados para Dota 2 el Samurai Beard, quien también tendría todo el sentido del mundo que aparezca en este capítulo 3. Y es más, de hecho su aparición tendría mucho más sentido en el capítulo 3 del Cronfall que el propio Remaster, ya que por su lado el Samurai Beard en teoría sí lo vamos a conocer en este capítulo 3 dentro de la historia del evento, pero en cuanto a Remaster no lo conocemos, y de hecho lo poco que sabemos de él y las pocas menciones que ha habido un evento circense dentro del lore del juego, se ubican demasiado lejos de las tierras heladas de Ice Rack. Aunque con respecto a esto no hay mucho problema, y es que como me han llegado comentarios por medio de la página, y como incluso un suscriptor lo mencionó directamente conmigo por medio de Discord, Valve últimamente ha estado contradiciendo el lore sobre todo en el evento del Cronfall, y ojo, esto no es malo, quiero dejar esto claro desde este punto. Y es que el evento del Cronfall sí ha tenido algunas contradicciones o omisiones de cierto contenido, por ejemplo las cercanas de los héroes, y es que Jorgen o Dipuch no tuvieron ninguna mención ni ninguna explicación al por qué no llevan su itamarcano, aunque sí hubo una explicación por parte de Art Warden en el capítulo 2, la cual en muy resumidas y pocas palabras vendría a decir que en Dota 2 coexisten diferentes líneas de tiempo, siendo que todas son canon y al mismo tiempo no son canon. Con esto Valve no solo justifica la ausencia de cierto contenido, sino también el cómo reboteó completamente el lore de Artifact, haciendo que cosas como la pelea que tenían Sorla y Axe por el título de Khan ya no sean existentes o ya no sean relevantes. Siendo que antes, Sorla buscaba desesperadamente ganarse el título de Khan frente a Axe para ser completamente una líder o Glody, pero ahora en el Cronfall ella ya no necesita este título, y de hecho le deja conservarlo completamente a Axe, pues a ella no le interesa siquiera el título de Khan, cosa que es contradictoria, puesto que Phantom Lancer nos advertía de una batalla gigantesca entre estos dos. Así que tomando en consideración esto, sobre la aparición del remaster, creo que Valve va a encontrar una forma divertida de hacer que este personaje, pese a que de nuevo no tenga sentido que estés en Ice Rack, tenga alguna aparición. Y ahora, si esto sirve para celebrar los más de 10 años de Dota 2, pues... más o menos, digamos que sí. Depende cómo lo decida ser Valve, ya que en la historia de Dota 2, todos los lanzamientos de héroes han sido épicos, pero han existido 3 que pueden pasar a ser leyenda, o bueno, más bien 2. Ya que el primero es el mítico lanzamiento de Enrymono como el primer héroe original que no tenía que ver con Dota 1 de Dota 2. Siendo su lanzamiento algo mítico, no solo porque significaba que Dota 2 entraba en una nueva era con nuevos personajes completamente originales, sino también porque la gente ya esperaba ver algo original del juego. Pero es por esto lo mismo que es prácticamente imposible que Valve vuelva a hacer un lanzamiento similar, puesto que no vas a volver a tener al primer héroe original de Dota 2. Pero como mencioné, hay dos además de este que también fueron lanzamientos míticos y que la comunidad recuerda con bastante cariño, siendo el primero de estos el lanzamiento de Grimstroke. Y es que la situación no pudo ser más épica. Valve había dado un Grant International y además había presentado dos personajes, Marte y Grimstroke, siendo este segundo poseedor de una de las mejores animaciones de héroes de Dota 2. Pero además, cuando finalizó esta se leía disponible ahora, y esto hizo que rápidamente toda la comunidad se conectara a Dota 2 para ver al nuevo personaje. Claro que similar al lanzamiento de Enrymono, que Valve repita esto es muy difícil, puesto que no sé qué tan épico es ver disponible ahora en Ringmaster luego de 8 meses. Pero el que sin duda sí pueden repetir y que además ha sido uno de los lanzamientos más épicos de Dota 2 es el de Pangolier y Dark Willow. Y es que si bien Valve durante un tiempo estuvo con lanzamientos dobles en todo el año, ninguno fue como el de Pangolier y Dark Willow que se lanzaron los dos héroes al mismo tiempo. De hecho, no hemos visto que Valve siquiera tenga pistas de volver a hacer esto desde el lanzamiento de Snap y Void Spirit. Y vemos que ahora el escenario está nuevamente preparado para un lanzamiento doble. Y al ser algo que Valve sí puede repetir, creo que es ideonio para que celebre el aniversario del juego. Aunque claro, cuéntame tú qué crees en la caja de comentarios. Aunque como dije al inicio del video, Valve tiene varias cosas las cuales podría sacar por el aniversario del juego, siendo la segunda que haya aprendido de su error el año anterior. Y es que el año anterior estuvo lleno de pruebas para Dota 2, desde cómo lanzar nuevo contenido por parte de Valve, cómo comunicarse con la empresa e incluso del Battle Pass, aunque de este último estamos muy pronto para hablar de él. Pero en el que sí nos podemos centrar es en la celebración del aniversario del año anterior, el cual fue un tema agridulce para la comunidad, ya que lo que sacó Valve para celebrar los 10 años de Dota 2 fue básicamente un cofre con ítems recolor dorados de ítems antiguos del juego. Siéndole el remate de todo esto, que algunas recompensas como el torturador dorado y además de este filtro retro del juego, eran recompensas temporales que no se quedaba la gente. Y si eso le sumabas que muchos de los conjuntos no eran tan llamativos, siendo la mejor recompensa que se lanzó en ese entonces de Lita en persona de Miran, pues es entendible que la gente en ese entonces no haya estado tan convencida por esta celebración. Claro que es este mismo motivo, el cual podríamos decir que le enseñó a Valve qué tipo de recompensas brindarle a la gente, con lo cual este año podríamos tener un conjunto que al igual que el del año anterior, se gane completamente gratuito, únicamente jugando Dota 2, pero que al igual que el ítem de Decad del capítulo 2, sea reactivo a las facetas seleccionadas de los héroes. Y es que creo que el ítem de Decad demostró que esta función de que los ítems reaccionen a las facetas, sea algo completamente nuevo y que la verdad, me encanta cómo se ve. Pues creo que esto de que el ítem sea reactivo con diferentes elementos del juego le agrega un plus increíblemente grande, y me gustaría ver que otros héroes tengan un conjunto exactamente igual que el de Decad, claro que acoplado a su faceta o quién sabe. Ya espero ver cosas por parte de la comunidad y por parte de Valve. Y ya por último, algo que también podría sacar Valve por el aniversario del juego, pero que no tendría tanto sentido y por eso lo menciono al final, es el cofre caché. Y es que este ya pasó del suficiente tiempo para que lo veamos en Dota 2. Ahora, no creo que sea la celebración perfecta para el onceavo aniversario de Dota 2, puesto que este sí o sí lo íbamos a ver y puede salir tanto en este capítulo 3 como en el capítulo 4. Aunque sí, tengo que decir algo a favor de este cofre, es que este año la comunidad hizo conjuntos verdaderamente creativos y que con el toque de Valve se verían increíbles, ya que tuvimos a más de un candidato que darían para ser un ultra raro. Pero llegó el momento de que tú me digas en la caja de comentarios qué crees que va a sacar a Valve este 39 de junio por el aniversario del juego. Ya en fin, es así como llegamos al final del video de hoy y espero que les haya gustado. De ser así, regálame tu buen me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, comenta algo aquí abajo y como no, no te olvides de compartir esto con tu ancestral favorito. Yo soy el Mago Delores y por el día de hoy, bye bye.